hermanos dios les bendiga bienvenidos una vez más al canal apología adventista donde cuyo objetivo es predicar la sana doctrina la palabra de dios en esta ocasión hermanos queremos dar la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que son parte de este canal sean bienvenidos en el nombre de nuestro gran dios y salvador jesucristo en esta ocasión hermanos vamos a tener una clase teológica queremos que se concentren vamos a mantenerlos al día de los acontecimientos que están sucediendo en el mundo secular y religioso queremos en esta ocasión hermanos que busquen su biblia que busquen el espíritu profecía para que podamos estudiar y ponernos al tanto de los acontecimientos finales queremos invitar a nuestros amigos y hermanos que aún no se han suscrito al canal que puedan suscribirse darle a los vídeos comentar y compartir de esta manera esta comunidad va a crecer este canal va a crecer y podamos llegar a muchas naciones con la verdad presente queremos aprovechar también esta ocasión para advertir a los hermanos que no tengo otro canal el único canal que tengo se llama apología adventista y es este mi nombre de usuario es arroba apología adventista ya no tengo otro canal decimos esto para advertir a los hermanos porque hay algunos canales que los han clonado usando mi foto de perfil en muchos hermanos se pueden confundir creyendo que soy yo el único canal oficial que tengo es este apología adventista y mi nombre de usuario es arroba apología adventista mientras que hay otro canal que se ha clonado con mi foto de perfil que el número de usuario el nombre de usuario es apología adventista 1403 ese es el falso el original es este también tengo mis cuentas en las redes sociales oficiales que son mi fanpage como se le conoce que se llaman en facebook apología adventista y también tengo mi perfil personal que me llamo allí en ese perfil rafael díaz y le pongo adventista porque si se busca solamente como rafael díaz en facebook surgen un montón de rafael díaz y en la mayoría de casos surge el nombre de un rafael díaz católico que dice solamente blasfemias y herejías así que aclaro esto para que los hermanos no se vayan a confundir hay hermanos que no tienen mucho conocimiento de tecnología y son fácilmente que se confunden así que aclaro así que para no perder más tiempo vamos a orar para pedir la dirección del espíritu santo vengamos de rodillas bendito señor que estás en el cielo santificado sea tu nombre te damos gracias porque en esta ocasión vamos a estudiar tu palabra danos discernimiento a lo alto para que podamos asimilar este estudio podamos entender tu palabra bendice a nuestros amigos y hermanos que van a escuchar este mensaje que ellos sean edificados con el poder de tu palabra danos el espíritu santo ese mismo espíritu que inspiró al profeta nos ayuda a discernir tu palabra oramos por aquellos amigos y hermanos que quizás es primera vez que van a ver este material dales entendimiento dales sabiduría tanto a ellos como a tu siervo para que pueda darse a explicar y este tema sea bien entendible a la luz de tu palabra gracias señor por tus promesas te lo agradecemos en el nombre de jesús amén ok hermanos vamos a estudiar pan caliente como decimos los servoreños pan calientito salido del horno es interesante hermanos que en estos últimos días se han hecho virales dos eventos a nivel mundial uno es el avivamiento espiritual en la capilla de la universidad de Asbury en Kentucky Estados Unidos donde cientos de personas se han unido a este evento para orar ya lleva varios días sin cesar este evento inició el día miércoles 15 de febrero este es el primer evento que ha sido una bomba en las redes sociales se ha viralizado el otro evento que vamos a analizar es lo que ha sucedido este jueves 16 de febrero el jueves 16 de febrero fue inaugurado en Abu Dhabi o sea Arabia el esperado espacio interreligioso erigido en el espíritu del documento sobre la fraternidad casa de la familia abrahánica una iglesia una mezquita y una sinagoga juntas como símbolos de la fraternidad esto ha sido una noticia mundial que en este país o sea en esta isla Abu Dhabi se ha hecho un espacio que se le conoce como la casa abrahánica y han construido una iglesia católica una mezquita y una sinagoga juntas como símbolo de la fraternidad puro ecumenismo así que vamos a analizar estos dos eventos a la luz de la biblia que estos dos eventos hermanos no es nada menos que otro de los engaños satánicos que están preparando el mundo para el establecimiento del nuevo orden mundial y es necesario que como adventistas del séptimo día y como hermanos y amigos que van a escuchar este mensaje conozcamos perfectamente bien la palabra de Dios porque la palabra de Dios es el filtro que detecta toda clase de error no importa de donde venga vamos a ver si este avivamiento de la Universidad de Asbury tiene que ver con algo bíblico o si también esto de esta casa abrahánica donde se han construido una iglesia, una mezquita y una sinagoga tiene que ver con algo divino será que esto proviene de Dios será que estos avivamientos que se están viendo en Estados Unidos y en todas partes del mundo tienen que ver con algo que proviene de Dios será que estos movimientos ecuménicos que se están impulsando en todas partes del mundo a través del Vaticano y las religiones más grandes del mundo será que esto es de origen divino o proviene de otro espíritu que está preparando la plataforma para el establecimiento del falso nuevo orden mundial el problema es que muchas personas ven esto normal aún hasta lo ven de origen divino y es porque desconocen las profecías de la palabra de Dios en esta ocasión quiero que tomen sus Biblias porque vamos a estudiar la palabra de Dios vamos a analizar el primer evento que dijimos en este estudio el avivamiento en la Universidad de Asbury vamos a ver si esto es de origen divino o es un falso reavivamiento ahora hablemos del primero que estamos hablando del reavivamiento de Asbury muchos creen que esta es obra del Espíritu Santo lo que me llamó la atención al investigar sobre esto que está pasando ya lleva muchos días es un avivamiento donde están uniendo muchas personas cientos de personas que están yendo a este lugar en Asbury, Kentucky para unirse a este avivamiento lo que me llamó la atención es el objetivo de este avivamiento y saben que el pastor que inició este avivamiento hizo un llamado a reconsiderar el verdadero significado del amor o sea que esto que se está haciendo en Asbury, Kentucky el avivamiento tiene como centro considerar el verdadero significado de lo que es el amor noten el pastor que inició esto se basó en Romanos 12 versículo 9 al 21 o sea que este avivamiento inició el pastor con estos textos bíblicos que hablan del amor quiero que leamos algunos textos bíblicos que el pastor citó para dar inicio a este avivamiento que ya lleva muchos días sin cesar noten como dice Romanos 12 versículo 9 al 21 dice El amor sea sin fingimiento aborrecer lo malo seguir lo bueno amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a la honra refiriéndonos los unos a los otros a lo que requiere diligencia no perezosos fervientes en espíritu sirviendo al Señor gozaos en esperanza sufridos en la tribulación constantes en oración compartiendo para las necesidades de los santos practicando la hospitalidad y allí dice más hasta el versículo 21 pero me llamó la atención que este avivamiento en Asbury está basado en amor y fraternidad ahora es interesante lo siguiente hermanos vamos a detectar que esto es un falso reavivamiento quisimos traer este tema como el otro porque está calentito en las redes sociales ha sido una bomba a nivel mundial y muchas personas creen que esto es de origen divino ahora explicamos lo siguiente sin juzgar las intenciones y sinceridad de las personas que llegan a estos reavivamientos porque el objetivo de esta presentación no es condenar ni criticar a las personas como tales porque reconocemos como adventistas del séptimo día que la mayoría de hijos de Dios está en Babilonia está en estos sistemas católicos y protestantes eso lo corrobora Apocalipsis 18 versículo 4 o sea que el objetivo de esta presentación como las otras que hemos hecho en este canal es con el objetivo de aclarar puntos teológicos y detectar el error teológico no en sí atacar a las personas porque reconocemos de que cada persona tiene un trato personal con Dios por lo tanto debemos declarar este punto porque el tema que nos gira en contra de las personas es en contra de si este movimiento es de origen divino o proviene de otro espíritu queremos usar la palabra de Dios para demostrar que estos no son avivamientos bíblicos sino avivamientos ecuménicos esto es ecumenismo hermanos un avivamiento que dice que está basado en amor y fraternidad pero excluye la ley de Dios y la verdad de Dios ese no es un avivamiento genuino sino que es un falso reavivamiento ecuménico el centro de todo reavivamiento religioso que excluye la ley de Dios es un falso reavivamiento el reavivamiento bíblico vamos a ver algunos textos bíblicos es aquel que exalta la ley de Dios y lleva al pueblo a la obediencia a la ley de Dios por ejemplo Nehemias capítulo 8 versículo 2 al 3 noten como dice aquí lo que hizo Edras para llamar al pueblo a un reavivamiento al pueblo de Israel y el sacerdote Edras trajo la ley delante de la congregación o sea la Torah la ley así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de las puertas de las aguas desde el alba hasta el mediodía noten lo que hizo el sacerdote Edras en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley o sea que estos reavivamientos como el de Asbury en Kentucky para que sea un reavivamiento de Dios tuvo que el pastor presentar la ley de Dios la vigencia de la ley de Dios y enseñar al pueblo a las verdades que ha abandonado o sea que aquí podemos ver de que lo que está pasando en estos movimientos es un reavivamiento falso porque el reavivamiento genuino es aquel que lleva a la gente a rescatar verdades pisoteadas por el catolicismo y el protestantismo ese es avivamiento que proviene del Espíritu Santo esto que está pasando en Estados Unidos es solamente un falso reavivamiento el genuino reavivamiento es aquel que lleva al pueblo a la obediencia a la Torah a la obediencia a la ley a la obediencia a los mandamientos volver a las sendas antiguas o sea que no se trata de un amor falso un amor impío el amor genuino es aquel que exalta la ley de Dios noten como dice Lucas 24 versículo 26 noten como dice aquí Cristo está llevando a los dos discípulos que iban chasqueados en el camino de Maús Cristo para quitarles ese chasco y la venda de los ojos lo llevó otra vez a la Torah a la ley para que conocieran perfectamente bien de lo que había pasado el Mesías era profetizado por la ley y los profetas vamos a leer Lucas 24 versículo 26 al 27 y después nos saltamos al versículo 32 no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía y noten ahora el versículo 32 y se decían unos al otro y noten que lo que dijeron los dos discípulos después de que escucharon la ley la palabra de Dios en boca de Cristo y decían el uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras o sea que el rehabitamiento genino que arde el corazón como dice aquí es aquel que nos lleva a las escrituras a la obediencia de la ley y los profetas lo que tuvieron aquí los discípulos es un rehabitamiento porque dice el texto ardía nuestros corazones en nosotros están entendiendo hermanos que significa un rehabitamiento genuino y un falso si el rehabitamiento de Asbury fuera genuino ahí mismo se estuviera exaltando la ley de Dios y la verdad es que han sido pisoteadas por el catolicismo y el protestantismo por largos años como por ejemplo la ley de Dios y el sábado que es un mandamiento que está pisoteado por católicos y protestantes esto es solo otro de los falsos rehabiamientos que está profetizado y es otro de los engaños satánicos a la selva el señor se le mostró que los falsos rehabiamientos iban a ser uno de los engaños satánicos de los últimos días que iban a engañar al mundo entero que desconoce la palabra de Dios esto está en el libro eventos de los últimos días página 136 párrafo 1 y en el libro conflicto de los siglos página 517 a la 518 dice hay una agitación emotiva mezcla de lo verdadero con lo falso muy apropiada para extraviar a uno no obstante nadie necesita ser seducido a la luz de la palabra de Dios no es difícil determinar la naturaleza de estos movimientos donde quiera que los hombres descuiden el testimonio de la Biblia y se dejen y se alejen de las verdades claras que sirven para probar el alma y que requieren abnegación y desprendimiento del mundo podemos estar seguros que Dios no dispensa ahí su bendición tremendo hermanos un reaviamiento donde excluye la ley de Dios donde excluye la palabra de Dios es un falso reaviamiento podríamos decir así un reaviamiento espurio que está lejos de recibir las bendiciones de Dios estos son reaviamientos ecuménicos es otro engaño satánico hermanos lo que están haciendo las iglesias protestantes agruparse en montones y clamar y orar y vivir en convivencia son falsos reaviamientos porque lo que buscan es un sentimentalismo no buscan nada de lo que es la ley de Dios ahora hablemos del otro evento que sucedió en esta semana el evento de la casa de la familia abránica vamos a ver que este es un engaño también satánico es un ecumenismo disfrazado la familia de la casa abránica que se le conoce como una iglesia una mezquita y una sinagoga junta como símbolo de la fraternidad noten que todo va impulsado a la fraternidad lo mismo que dice el Papa Francisco en la fraternidad un ecumenismo abiertamente ya no es disfrazado sino que es un ecumenismo donde se exalta el ecumenismo y el humanismo esta casa abránica fue inaugurada este jueves 16 de febrero y ha sido inaugurado en Abu Dhabi el esperado espacio interreligioso las tres grandes religiones mundiales tremendo hermanos y quien lidera esto es el Papa Francisco estoy investigando cuál es el objetivo de abrir esta casa abránica es interesante dicen ellos que el objetivo de esta casa es invitar a la convivencia y a la tolerancia y servir de plataforma para el diálogo la comprensión el conocimiento mutuo y la coexistencia entre las religiones como se le llama a este hermano ecumenismo donde dejan a un lado las diferencias doctrinales y se unen con un solo propósito ahí dicen ellos en la fraternidad lo mismo que dice el Papa Francisco en la fraternidad tres grandes religiones unidas en este espacio de Abu Dhabi fueron construidas una iglesia católica una mezquita y una sinagoga todo basado en la fraternidad y tuti ahora que es esto hermanos nos acercamos a la recta final todo está inclinado al movimiento ecuménico patrocinado por el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti ecumenismo estamos en la recta final hermanos Satanás está moviendo sus piezas de ajedrez se está preparando para establecer un falso sistema de nuevo orden mundial lo que se le llama en Apocalipsis 13 el reino del anticristo una monarquía donde solamente una sola religión va a gobernar el mundo y por lo tanto hermanos debemos estar alerta que este es solamente uno de los engaños satánicos y que nos estamos acercando a la recta final según las profecías lo que hará el diablo para establecer un falso sistema de nuevo orden mundial es unificar al mundo en una sola religión en una sola monarquía con un solo sistema capitalista y un solo gobierno a eso nos acercamos hermanos lean Apocalipsis 13 ahí está todo perfectamente lo que está aconteciendo a nivel mundial vamos a demostrar bíblicamente que la historia se volverá a repetir el diablo siempre ha usado la unificación de poderes políticos y religiosos para levantarse en contra de la ley de Dios o sea que aunque Dios nos pide que nos unamos como pueblo de Dios también el diablo une a su gente o sea que el diablo está levantando una unificación en puntos comunes de doctrina pero una unificación donde se exalta el humanismo para rebelarse en contra de la ley de Dios y establecer leyes humanas y esto siempre lo ha usado al diablo unificar al mundo no para glorificar a Dios sino para levantarse en rebelión contra Dios y su ley y le voy a demostrar con algunos textos bíblicos para demostrarle que el diablo une a su gente pero para que la une para levantarse en rebelión en contra de Dios y su ley Génesis capítulo 11 versículo 5 al 6 esto sucedió con la torre de Babel los constructores de la torre Babel comandados por Ninroc el rebelde el objetivo era levantar una monarquía en rebelión contra Dios y la torre iba a ser una de las grandes maravillas del mundo que iba a exaltar a estos constructores esto lo vemos en Génesis capítulo 11 versículo 6 dice y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres y dijo Jehová aquí el pueblo es uno noten que estaban unificados el diablo se une o sea que no se trata de unirse se trata cuál es el sentido de la unidad cuál es el centro de esa unidad y aquí dice que el pueblo era uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer rebelión en contra de Dios una sola monarquía y la historia se vuelve a repetir hermanos todos estos movimientos inclinados al ecumenismo lo que buscan es una unificación como se hizo anteriormente en la torre de Babel esto mismo también el diablo hizo con los fariseos y los judíos de los tiempos de Cristo los unificó para buscar la ayuda del poder civil de Roma y así matar a Cristo el diablo une a su gente porque el diablo sabe que en la unidad está la fuerza Salmos capítulo 2 versículo 1 al 3 noten como dice aquí el salmista y esto se cumplió con Cristo como los fariseos se unieron para buscar la ayuda del poder civil porque se amotina la gente no tenga amotinarse y los pueblos piensan cosas vanas se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán que unido contra Jehová y contra su ungido diciendo rompamos sus ligadoras y echemos de nosotros sus cuerdas o sea que el diablo se une entonces podemos decir a ciencia cierta que estos movimientos ecuménicos y esta casa abrahánica donde buscan la fraternidad entre religiones es solamente un destello para lo que viene el diablo quiere usar al papado para establecer el falso sistema de nuevo orden mundial para establecer leyes y doctrinas de hombres noten como dice el libro testimonio para los ministros página 39 párrafo 1 dice reyes y príncipes y gobernantes han colocado sobre sí mismo el rótulo del anticristo y son representados por el dragón que le va a hacer guerra contra los santos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús o sea que el diablo va a usar a los poderes políticos religiosos unidos en solo cuerpo para guerrear contra quienes contra los santos que guardan los mandamientos en su enemistad contra el pueblo de Dios se muestran culpables también de la elección de Barrabás en lugar de Cristo hermanos la historia se va a volver a repetir vendrá tiempo hermanos donde esa gente que nos dice que somos fanáticos dirán hoy sí sé que los adventistas estaban en lo correcto porque los adventistas del séptimo día sabemos perfectamente bien que la historia está a punto de volver a repetirse la unificación de poderes políticos religiosos se va a llevar a cabo porque lo que busca Satanás es pisotear abiertamente los mandamientos de Dios ahora quiero demostrarles hermanos según la palabra de Dios que una falsa unidad donde se excluye a Dios y su ley es una unidad impía es una unidad espuria y no importa cuán buenas sean las intenciones una unidad una fraternidad un reaviamiento donde se excluye la ley de Dios y su verdad es falso y no importa que lo apoyen los magnates de la tierra la palabra de Dios está por encima de cualquier legislación humana la unidad bíblica y el reaviamiento bíblico que proviene del cielo es aquella que lleva a la gente a obedecer la ley de Dios y su palabra si se excluye la ley de Dios de cualquier movimiento o reaviamiento es un falso reaviamiento es una falsa unidad saben hermanos que los movimientos ecuménicos que están usando la fraternidad la misma ideología de los mazones y los jesuitas de paso el Papa Francisco tiene ideologías mazonas a pesar de que él es un jesuita por eso es que la logia de la mazonería en España cuando el Papa Francisco lanzó la encíclica Fratelli Tutti fueron los primeros que lo felicitaron porque la misma ideología de los mazones es la misma que presenta el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti saben de que estos movimientos ecuménicos usan como base la oración que Cristo hizo en pro a sus discípulos de la unidad esto está en Juan 17 21 o sea que el diablo cita la escritura para defender el error Juan 17 21 es el lema de los movimientos ecuménicos que están llevándose a cabo a nivel mundial veamos lo que dice Juan 17 21 y lo vamos a examinar en su contexto porque este es el versículo lema este es el versículo clave del ecumenismo unirse en amor y amistad noten como dice Juan 17 21 dice para que todos sean uno como tu padre en mi y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tu me enviaste aquí Cristo está orando por la unidad de su iglesia unidad de sus discípulos pero que clase de unidad está hablando aquí Cristo será que es la unidad que está plasmando la casa abrahánica junto con el Papa Francisco será que Cristo está hablando aquí de la unidad que están planeando sigilosamente las religiones mundiales los árabes los judíos y los católicos las religiones más grandes del mundo será que Jesús hablaba de esa unidad de la casa abrahánica vamos a ver cuál es el contexto de las palabras de Cristo el contexto lo vemos en Juan 17 17 dice santificalos en tu verdad tu palabra es verdad o sea que Cristo está hablando de la unidad que está basada en la verdad no está hablando de una unidad espuria Cristo cuando habló de la unidad está hablando de la unidad que está basada en la palabra de Dios mientras que lo que están pasando en estos movimientos ellos están uniéndose no es la verdad sino que en fraternidad en un sentimentalismo enfermizo que no tiene nada que ver con la ley de Dios y con la verdad según la Biblia hermanos que es verdad y esto tiene que quedar claro hermanos para que un reviamiento y un movimiento ecuménico sea aprobado por Dios tiene que tener las siguientes características tiene que estar basado en la verdad pero que es verdad porque lo que estamos haciendo en este estudio es poniendo el filtro para ver si el aviamiento de Asbury en Kentucky en Estados Unidos es bíblico o si también la casa abránica es un movimiento aprobado por Dios eso estamos haciendo en este estudio el filtro es la palabra de Dios que es verdad porque la unidad tiene que estar basada en la verdad bueno leamos algunos textos bíblicos que es verdad Juan 14 6 dice que Cristo es la verdad Jesús les dijo yo soy el camino de la verdad y la vida nadie viene al Padre sino es por mí o sea que el centro de toda unidad debe ser Cristo que otra cosa es verdad la verdad de Dios es su ley Salmo 119 versículo 142 dice tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad o sea que el aviamiento genuino y la unidad verdadera tiene que llevar como centro la ley de Dios si se excluye la ley de Dios es un reviamiento espurio y una unidad falsa yo le llamo unidad impía porque la ley es la verdad Salmo 111 7 al 8 dice las obras de sus manos son verdad y juicio fieles son todos sus mandamientos afirmados eternamente y para siempre hechos en verdad y en rectitud noten como dice Salmo 119 versículo 29 dice aparta de mi el camino de mentira y en tu misericordia concédeme tu ley tremendo hermanos Salmo 119 versículo 104 dice de tus mandamientos he adquirido inteligencia por tanto he aborrecido todo camino de mentira hermanos más que claro cualquier aviamiento aunque sea apoyado por cientos y por todo el mundo pero donde se excluye la verdad de Dios y su ley ténganlo por seguro que es un falso reaviamiento es otro de los engaños satánicos noten como dijo Martín Lutero un gran reformador dijo la siguiente frase es mejor estar divididos por la verdad que unidos por el error tremendo hermanos entonces es fácil a la luz de la Biblia poder distinguir entre un reaviamiento genuino y una unidad genuina de un reaviamiento falso y de una unidad falsa el centro de toda unidad debe ser Cristo y su ley porque Cristo y su ley es la verdad basándose en esto la sirve del señor escribió dos poderosas citas que se las quiero leer en esta ocasión una está en mensajes selectos tomo 1 página 206 párrafo 1 dice Cristo demanda unidad claro ya lo vimos en Juan 17 versículo 21 Cristo demanda unidad en eso estamos de acuerdo pero de que clase de unidad está hablando Cristo ella lo explica pero no nos demanda que nos unamos en prácticas erróneas el Dios del cielo traza un nítido contraste entre las puras y elevadoras verdades y las falsas doctrinas que descarrían ¿notaron hermanos? la verdadera unidad es la que está basada en la verdad no en el error noten como dice en esta otra cita mensajes selectos tomo 3 página 471 párrafo 1 dice tenemos un mensaje decisivo que dar y se me ha instruido para que diga nuestro pueblo uníos uníos pero no no nos debemos unir con los que se apartan de la fe prestando oído a espíritus seductores y doctrinas de demonio con nuestros corazones enternecidos bondadosos y fieles tenemos que avanzar para proclamar el mensaje sin prestar atención a los que se desvían de la verdad hermanos y amigos no cabe duda que el reaviamiento de Asbury y en Kentucky y esta falsedad de la casa abránica solamente es un falso ecumenismo y un falso reaviamiento no tiene nada que ver con Dios y su palabra hermanos y amigos hay que prepararnos hermanos lo que se avecina es terrible la tormenta se avecina y va a pasos agigantados y estoy impactado ver como hay más y más inclinación por el movimiento ecuménico estoy impactado como iglesias evangélicas como mi movimiento se está levantando en pro a este ecumenismo a la unidad religiones uniéndose con el Vaticano diferentes religiones mundiales el Islam los metodistas los sintoistas los confucionistas protestantes metodistas y toda clase religión uniéndose con el Vaticano hermanos es terrible que lo que se avecina viene muy pronto la crisis se avecina hermano que significa para nosotros la adventista de que hoy que hay tiempo de libertad de expresión debemos de predicar a voz en cuello esta clase de mensajes y advertir al mundo de estos engaños satánicos hermanos hoy estamos en el tiempo donde debemos de predicar esto a toda costa porque en este momento a nadie lo están persiguiendo ni lo están coartando por predicar esta clase de tema estamos en el tiempo de que aún hay libertad de expresión se está acabando sí pero estamos en la libertad de expresión y civil que podemos predicar con facilidad estos temas y advertir al mundo que estos son engaños satánicos hermanos adventistas y es hora de excluir de los púlpitos esos temas halagüeños esos temas evangélicos hay que advertir al mundo de estos engaños satánicos hay que despertar a la iglesia y advertirle que Cristo está pronto por venir y que necesitamos despertar de este letardo espiritual hermanos Cristo viene pronto en lo que estamos viendo hermanos solamente son destellos para lo que se vecina estos son principios son destellos ¿entienden que significa la palabra destello? porque estos son los ensayos estas son las bases para lo que viene porque lo que busca la bestia de Apocalipsis 13 es establecer un falso sistema de nuevo orden mundial donde todo el mundo diga quién comó la bestia y quién podrá luchar contra ella hermano anciano hermano laico hermano ministro ya es hora de que excluye de tus púlpitos esos temas halagüeños temas que que no despiertan a la gente y es hora de predicar estos mensajes que desenmascaran a la bestia y a los sistemas políticos y religiosos espero hermano y amigo que este mensaje te haya servido para que tengas la capacidad de poder discernir que es un avivamiento genuino y una unidad genuina de una falsa la mejor unidad es la que está basada en la verdad y la verdad es la ley de Dios vamos a darle gracias a Dios por este estudio y que nos dé fuerza para poder resistir lo que viene hermanos porque lo que viene hermanos no hay pluma fecunda que pueda escribir lo que se vecina estudiemos hermanos estemos estudiando leyendo las profecías estudiando el espíritu de la profecía todo lo que dijo se dijo hace más de 100 años se está cumpliendo al pie de la letra el ecumenismo los falsos revivimientos son uno de los engaños satánicos que cautivarán al mundo vamos a orar gracias Padre Eterno por tu palabra porque nos hemos dado cuenta cuál es la diferencia entre un avivamiento genuino de un falso nos hemos dado cuenta cuál es la unidad bíblica y cuál es la unidad espuria aquella unidad que excluye la ley de Dios tu palabra es una falsa unidad ayúdalo Señor para que verdaderamente como pueblo tengamos un verdadero revivamiento y ese revivamiento sea para volver otra vez a tu ley y obedecer tu palabra gracias por este estudio Señor gracias porque estuviste con nosotros gracias porque permites que tu siervo predique tu palabra a través de este medio bendice los hijos tuyos que van a escuchar este mensaje pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús Amén Dios me lo bendiga hermanos